¡Qué tranza compas! Aquí es su compa Pelos, un minuto más. Aquí les tengo que hablar de cerquitas porque venimos a una expo. Una expo donde tienen animales conservados. Es como de Halloween. Es como un tema más como gótico. Aquí está mi esposa. ¡Hi! La toxicona. ¿Habla español? ¡Hola! Dile hola. ¡Hola! Pero venimos a esta expo, compas. Y tienen animales disecados. Porque yo colecciono animales disecados. Aquí es completamente legal. Ya después de que se mueren. Toda esta madre nosotros los aguardamos, los cuidamos. Y los preservamos. Ahorita les voy a estar enseñando qué tipo de animales hay. Y qué otras locuras encontramos por aquí. Pero es como un tema gótico acá chingón. Perro. Vamos a ir a ver qué hay. La neta, compas, que aquí hay muchas cosas que ustedes no... Que no se miran mucho por México, por este que yo des partes. Pero guacha. Esta muñeca. Tiene una cola de armadillo. Estas monas. Tienen calaveras. Cráneos de animales. Un cráneo de vaca. Y todo esto se vende, compas. Sira. 25 dólares. 25 dólares. 25 dólares for that one. A doctor possessed. Watch these. I want to get that. It's cool. Un comparación de tortugas. Todo eso, compas. Allá está otra. Una muñeca con una espina de pescado. Están locas estas madres. Están chingonas. A mí me gusta coleccionarlas, les digo. Yo colecciono muchas cosas de esas. Voy a hacer otro video mostrándoles en la casa qué es lo que tengo yo. Compas. Acabo de encontrar algo que a mí me encanta, loco. La neta, a mí me encantan los payasos. Me encantan los ventrílocos, las muñecas viejas. Todo lo que tenga que ser con espanto, que sean monos. Ahorita se los voy a enseñar. Vale 800 dólares. 16 mil pesos más o menos. Ahí les va. Watch it, compas. Éxate que me quiero comprar. 800 dólares ese güey. Ahorita lo voy a pensar, a ver si quiero romper el banco o no. Pero watch it, una vez que estamos aquí. Tienen ranas. Esta, no sé qué es. A lengua azul, sabe qué chingados, como un reptil. Y todos estos. Calaveras, calaveras. Acá está otro. Una. Rattlesnake. Todo eso. Aquí. Todos estos. ¿Qué están haciendo? Está bien. Compas, díganme si miran lo mismo que yo. Quédensele mirando a los ojos. Y si pueden mirar que se le mueven los ojitos de adentro. Porque hoy quiero mirar que se mueve el cabrón. Está perro. Estoy mirando a ver si lo compro, compas. La neta. También tienen todas estas fotografías antiguas, compas. Estas fotografías, estas fotografías son las que, son las que te asustan en la noche. Las que te espantan y las que se mueven. Un pulpo. Una rata. Intestino de puerco. Una ardilla. Una tortuguita. Un pollo. Un puerquito completo. En vez de puerquito. Otro pollito. Una tarántula. A ver, comanse esas cabrones. Todos esos son animales, compas. Todos esos. Y estas, compas, ya están más. Más arregladitas, mira. Un puerquito con su frame. Con su marquito. Otro puerquito. Es que el pichijarro no lo deja mirar. Lo pega mucho. Una pitón. Una. Dos. No. No, tres. Parece que es una bua. Ya. Pero es un chingo de puerquito. Es un chingo de puerquito. Es un chingo de puerquito. Todos esos son perros, compas. La neta. Ahorita vamos a ver que me llevo. Y se los voy a mostrar. Pero de seguro. Pero de seguro que si me quiero llevar. Es el payasito aquel. Es el que si me quiero llevar. Aquí ya no me dejaron mirar porque ya se llenó ahí. Ya no me dejaron mirar nada. Pero hay un chingo de víboras. Oh, there's a bigger snake right there. Hay víboras. Hay víboras. Y toda esa madre en jarritos. A ver. Watch it. Aquí está otra víbora. Me quiero comprar una víbora. Vamos a comprar una víbora. Hay vampiritos por acá. O este. Este dispensador de ojos. Está chingón. Perro. Te venden tus stickers, tus estampillas. Y todos estos, compas. Todos esos. Están armados con huesos. Puros huesitos. Creo que los pueden comprar hasta en internet. Están madres, güey. Están madres, güey. Y también, como, por el botón. Están madres, güey. Compas, esto que les voy a enseñar no es apto para sensibles. Watch it, eh. No se van a poner sensibles. Una cabeza de gato. Dos cabezas de gato. Una oveja. Y más cocidas que hay por ahí. Esqueletos. Arañas. Tortugas. Un grillo. Un chingo de cosas que hay aquí, compas, que no se pueden imaginar. Neta. Ahorita les voy a enseñarles. Deja que se quiten estos güeyes. Una cabeza. Una cabeza de lagarto. Más. Mandíbulas de tiburones. Peces globos. Peces globos, a ver. ¿Qué vamos a hacer acá? ¿Qué es esto? Sabes que hay un pollo. ¿Sabes qué chingos era eso? Un pulpito. Unos patos de dos cabezas, mira. Dos. Tres. No sé si, no sé si así nacieron o se las amarraron los güeyes. Pero a mí se me hace que se las amarraron. Se me hace que sí nos nacieron esos. Se me hace que se las amarraron. Pulpo. Ese pulpo es de verdad. Nomás que los pintan. Otro. ¿Esto es qué? ¿Esto es un squid? Pero todo esto, compas. Aquí es una cultura. En Halloween, mira. Oijas. Y más papeles. Patas de pollo. Este changarro, compas. Dice que. Tiene. Este. Dice que tiene esqueletos. Una. Un cráneo de verdad. Y que tienen. Especímenes. Y la chingada. Pero está la línea. Ahí está la línea. Podría verlo. Se me hace que. Tiene que estar chingón. Tiene que estar chingón. Que la línea está grande. La línea está grande. Así vamos que vamos a mirar. Se me hace que ya mire. Se me hace que ya mire el cráneo. No está tan grande. No está tan grande. Ahora voy a mirar. Se los tiene, compas. Llegamos a la excepción, compas. De esqueletos. Donde están las cabezas de los humanos. Supuestamente. Ahí les van. Bueno. Empezamos por los escorpiones. Dientes humanos. 6 dólares cada uno. O 2 por 10. ¿Qué hubo? O sea que si se les caen los dientes, compas. Aquí los pueden venir a vender. 100 dólares. 100 pesitos cada uno. Los escorpiones. Este está chingón. ¿Te gusta este? Está al lado de un diente y ahí está todavía. Es un fémur humano este. Uno, dos. Fémur humanos. ¿Qué es esta? Esta es una pelvis. Pélvis humana. Costillas de humanos. Que sea legal eso. No sé, güey. Pero ahí están los cráneos. Ahí está uno. Pero está quebrada la mandíbula. Así que los venden separados. Y este está completo. Pero se me hace que están bien raros. Le sacan los dientes al güey. Para venderlos, yo creo. Yo. Los periquitos están muertos. Todo eso está muerto. Todo eso. A ver, mira. Como lleva un puerquito. Los periquitos, mira. 40 dólares. El puerquito ese. Este es muy caro. Es muy bonito. ¿Quieres? Sí, sí. ¿Quieres? Sí, quiero. ¿Quieres? 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 Creo que nos vamos a llevar esta, compadre. Esta vale 100 dólares. Son 2,000 pesos. Es que nos vamos a llevar. Pero a ver qué dice la dueña. Acá está otro esqueletito. Una tarantulita. Una tortuga desecada. Estaba que me digan algo. Sí. Las tortugas usan en español. Estoy desesperada. Sí. Sí. Estaba como. Pero, ¿ah, eso es lo que es lo que,? Sí. Estaba especial. Me está diciendo la muchacha que se escucha chingón cuando habla en español. Que se escucha bien chingón cuando habla en español, que se escucha bien raro cuando escuchamos español. Gracias compas ya llegamos a la casa después de ir a esa exposición de cositas raras como ustedes pudieron darse cuenta en ese vídeo. La neta hay muchos puntos que aclarar compas aquí eso es bien legal comprar animales muertos mirar animales así conservados y preservados no sé cómo sea la cultura en méxico pero aquí esta cultura compas está bien fuerte son son culturas que a mí siempre me ha gustado siempre me gusta desde que estaba chico pero ahora que lo puedo hacer legalmente conservar legalmente pues lo voy a hacer porque me gusta pero cabe aclarar que hay mucha gente que es muy sensible a este tipo de cosas y tengo que aclarar que esto es muy legal compas y otra cosa que les quiero mencionar compas hay otros casos voy a esa tienda pero hay otras tiendas que te venden partes humanas compas tiendas públicas aquí en eeuu compas donde te venden las partes humanas y yo he mirado dedos he mirado cerebros he mirado corazones he mirado cachitos de carne cachitos de carne humana y las le llaman comida para zombie compas así le llaman comidas para zombies la gente que está chingón de hecho yo voy a estar de viaje del 4 de febrero no de 4 de octubre hasta sabe cuándo vamos a viajar a vamos a salir de yuta y de aquí nos vamos a guayomi de guayomi creo que vamos a pasar a dakota minnesota vamos a llegar a iowa y luego vamos a dar la vuelta vamos a llegar a colorado y muchos más estados se me hace que nebraska vamos a estar recorriendo dos que tres estados y vamos a estar buscando lugares paranormales cosas exóticas a blogs personales cosas blogs de la manejada así que estén al pendiente de canada porque el 4 de octubre empezamos el viaje salimos el 4 de octubre vamos a ir a recoger otra camioneta a iowa ojalá que se nos haga ir a recoger otra camioneta a iowa pero es bien legal compas y voy a esa tienda que está aquí localmente y les voy a enseñar venden huesos los fémurs el la el fémur a tibias no tibias no la rodilla como se llama esa madre ah como se llama esa madre pues venden muchos huesos compas muchísimos huesos costillas ojos como los que seguirán no sé pero estaba platicando con un con un muchacho de que tenía su puesto ahí y me dice que misma gente a veces que él conoció nacional que tenía a cangrena cangrena y que en un mes compas la cangrena le comió la mano le comió la mano y se la tuvieron que muchar y la señora se las vendió a estos vatos le vendió la mano a estos vatos no sé cuánto se las haber vendido pero les vendió la mano y dice que a la semana fue y le vendió los otros cinco dedos así que vamos a pasar a la cota para ver una de esas tiendas que tienen también que tienen muchas cosas a humanas y se va a enseñar pero para que no se queden con las dudas de que compré yo ahí va con el primer objeto que compré yo este pues se lo compré porque le gusta mi esposa es una mariposa azul es una aquiles americana así que ésta se la compré mi esposa porque le gustan mucho las mariposas y por eso la compré watch en la perrona está bonita esta tiene un precio aquí está el precio que salió 65 dólares pero no pagué 65 pagué 30 dólares por esta porque ya saben que el pelo le gusta andar negociando y esta la compré en 35 dólares que son 700 pesos como les digo compas yo no sé cómo está el negocio en méxico pero aquí es muy 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 común comprar este tipo de cosas encontrarlas la segunda cosa que compré fueron unos ojitos de puerco era uno dos unos ojitos de puerco eso fue la segunda cosa que compré que también esta me salió 20 dólares los ojitos me salió 20 dólares yo sé que en méxico los encuentran casi casi de gratis la otra regla compas al tener al comprar estos la regla es de qué los animales tienen que ser encontrarlos muertos o que es o que te encuentres en peligro tú como las arañas los puercos pues son bien fáciles de encontrar pero hay mucho animal exótico compras hay iguanas las artijas ranas toda esa madre mucho de eso yo no sé cómo lo consiguen les explico yo no sé cómo lo consiguen yo tengo colección de otros animales que he encontrado tengo una ardilla que me encontré una vez que hubo unos vientos aquí en yuta y esa ardilla cayó y una rama del árbol le cae encima esta ardilla yo la quise la quise a cuidar rescatarla pero no la puede rescatar así que pues me tocó enjarra la pues la tengo en un jarro tengo unas ratitas unas bebés ratitas que eso es cuando me las trajeron ahí al a mi trabajo porque nos llevan plantas y árboles pues cuando llegaron ahí se escuchaban chillidos y ellos de ratas y por resulta que venía con ratas esa madre y ya venían medias machucadas meses de pachurras ya venían dañadas y no viene la mamá así que no van a sobrevivir compa de las traje también para cuidarlas no sobrevivieron una noche así que las tuve que enjarrar compré un camaleón tengo tengo colección de dos tres cosas acá atrás compas cosas que tienen que ver con huesos también humanos no todavía porque eso se me hace muy caros todavía porque una lengua te anda costando una lengua compas una lengua de mano mil doscientos dólares andan saliendo casi casi y lo voy a llevar para que miren los precios mil doscientos dólares que son como 25 mil pesos más o menos imagínense lo barato que es comprar partes de manos 25 mil pesos una lengua no más tantas que cortan allá de gratis la tercera cosa que compré compas a ver si lo alcanzan a mirar es un ajolote es un ajolote pero este es negro este no son de los rositas de los que encuentran ahí en los en los lagos ya de cómo se llaman los lagos de xochimilco esto es un ajolote negro este lo compré porque siento que algún día van a van a desaparecer y siento que va a ser muy difícil encontrarlos y se van a poner muy caros y para la reventa de estos van a ser muy buenos por eso lo compré un ajolote así compas que la pieza una de las piezas que me salió más barata por el tamaño una víbora perros o el ajolote me salió 40 dólares 800 pesos la cabeza de la víbora que estará yo esta víbora fue de la más este tamaño de víboras copas para encontrar así de barata como la encontré yo está bien cabrón esta me salió 100 dólares y la mayoría de víboras que mire que mire yo no sé por qué están no la compraron porque las víboras estaban yendo de volada de volar se la están llevando la mayoría que estaban así de este tamaño más grandes que van a mirar en el vídeo 250 300 dólares y lanta y se me hace muy caras este lo conseguí por 80 dólares así que se me hizo barata se me hizo baratona y su baratona pero la mejor parte de la mejor cosa que yo conseguí en ese en esa colección compas a lo que me gusta mira es un payaso compas déjame ver si apagando esta luz y mira mejor no pues no ándale así sí que hubo este payasito fue hecho en mil novecientos noventa compas que si no saben compas yo tengo una colección de payasos me encantan los payasos compas la neta déjalo pongo acá para poder prender la luz y que me miren mejor a mí compas me encanta se me hace que me miro mejor sin luz tú a mí compas me encantan los payasos me fascinan los payasos yo la neta desde que estaba morro siempre me llamaba mucho la atención porque porque me identifico mucho con ellos que muchas veces yo miro la vida de otra forma yo siento que para mí la vida tiene que ser como divertida y todo eso que todo el tiempo tienes que traer una sonrisa pase lo que pase en tu vida y siento que un payaso es así compas siento que un payaso todo el tiempo es feliz no sabiendo que ustedes los problemas que cargo un payaso pero él siempre va a sonreír para hacer tu día mejor así que a mí me gusta mucho los payasos y tengo una colección completa de payasos digan y comenten en los comentarios si quieren mirar la colección de payasos y si quieren mirar la colección completa de todos estos animales que tengo yo creo que en unos años va a crecer mucho más tengo cocidas ahí más o menos chingonas me gustaría tener caja o cráneos humanos y me gustaría tener pero salen bien caros casi mil dólares y lan también dólares es mucho cuantos mil dólares mil dólares y 20 mil pesos wey 20 mil pesos mil dólares imagínate por un cráneo humano 20 mil pesos así que como les digo y les aclaro compas todo esto legal yo sé que va a haber muchas personas que no les guste esto pero es un es un estilo de vida así como los veganos así como los carnívoros y como los reguetoneros así como los todos los góticos y los que coleccionamos este tipo de cosas la neta es nuestro estilo de vida y yo compas yo a lo personal yo trato de hacerlo lo más legal posible porque yo todas las cosas que compro las compro legalmente las que yo tengo son animales muertos que yo me encontrado o que yo he rescatado pero pues no sean no han sobrevivido de hecho en el vídeo en el vídeo de hecho en el vídeo de los de los vientos yo yo se me hace que se mira cuando rescata esa ardilla así que esa ardilla ya estaba casi muerta cuando la rescate yo las ratas igual ya estaba muerta se mira que traen golpes en el cuello así que yo trato de conseguir todo lo más legal lo más legal posible compas y como les digo los voy a llevar a esa tienda donde se pueden conseguir las personas las cosas humanas que se pueden encontrar wey la neta que está está pirata eso a mí la neta que sí me gustaría tener tener un cráneo wey humano por qué porque no sé wey me gusta ese es más ese payaso compas que miraban el muñeco de ventríloco que miraron compas yo no lo pude comprar porque el vato no se baja de precio el vato quería 800 dólares por él y yo no quería pagar tanto por esa madre la gente a lo mucho quería pagar unos 500 a lo mejor 550 pero el vato ya no se quería bajar de 650 ya no se bajaba y la gente a mí toda vez se me sea mucho casi 13 mil pesos por esa madre así que pues dije lo voy a tener que dejar ir lo voy a tener que dejar ir y luego buscaré otro pero ese payaso compas desde que lo miré yo conecté con ese pinche payaso no sé por qué con ese muñeco de ventriloco desde que lo miré yo y el vato después me contó que los dueños originales le dijeron que ya no lo querían que se lo llevara de la casa que porque ya los tenía enfadados ese ese muñeco y era hasta se me está se me está enchinando la piel compas la neta se me está enchinando la piel porque el vato me dijo ese payaso no lo quiere en su casa no lo quisieron y yo ya lo quiero vender pero también no lo quiero regalar yo cuando me lo llevo le he llevado como dice que lo he llevado como 4 o 5 convenciones y que nadie lo ha querido comprar compas nadie dice que yo soy el primer vato que me le arrimo mira toda vera dice que soy el primer vato que se le arrima queriéndole hacer una oferta traigo su tarjeta compas yo traigo su tarjeta del vato es más que me dijo márcame con una oferta mejor y pueda que te la venda así que ahora que se vaya yo creo el wey para porque ya va en camino para las vegas el wey ahorita ya está en las vegas y y me dijo el wey que si que si le llevo con una mejor oferta aquí está su tarjeta que si le llevo con una mejor oferta que me lo vende pero como yo soy el primer vato que se animó a ofrecerle o se animó a preguntarle dice que si que mucha gente le pregunta que que cuánto vale que o cuál es la historia pero nadie le ha hecho una oferta que nomás yo he sido el único que le ha hecho ofertas y que si le hizo raro por qué se le hizo tan rápido y le dije al wey es que sabes qué yo cuando me la remé al payaso compa yo sentí algo como como que si conecté con esa con el ventriloco ese de volada conecté con el ventriloco de volada y a mí me gustan mucho las cosas paranormales a los que no saben a mí me encantan mucho las cosas paranormales y yo te he pasado por muchas cosas paranormales de hecho este payaso también me da muchas energías así como paranormales pero pues es lo que me gusta a mí como para la neta hace rato me estaba bañando yo me estaba en la tina del baño y escuché en la escuché en el baño y grito pásate le grité pásense nadie contestó le digo pásense y llega mi esposa y me dice ¿para qué? ¿a quién estás hablando? le dije pues me acaban de tocar la puerta le dije no nadie te tocó la puerta le dije sí pues acaban de tocar la puerta le digo le dije no nadie te tocó la puerta la niña la niña está en el cuarto y yo estoy arreglándome pero no para que miren compas yo pienso que estas madres traen energías y a mí es lo que me gusta compa me encantan las pinches energías esas de hecho ahorita que voy a viajar vamos a ir a conocer una de las ocho maravillas del mundo que es un hospital que es un que es una iglesia es una iglesia que está en Iowa que muy pronto vean el video de esta madre pero esténse al pendiente compas ya este video está quedando muy largo si quieren seguir mirando videos de estos si quieren que les enseñe la tienda de esas de partes humanas se las voy y se las muestro si quieren que les que les que les siga grabando videos así más paranormales se los voy a seguir grabando esta semana si viene podcast así que dejen en sus comentarios de que quieren escuchar y ya saben que yo uso compas pelos suscríbanse vayan a mi instagram aquí se los voy a dejar vayan a mi instagram síganme yo uso compas pelos y no pica la verga compa y oh y también va a haber va a haber videos del no pica así que ten al pendiente compas ya se vienen los videos del no pica otra vez bueno no otra vez porque si los he estado haciendo no más que uno lo suba a tiktok y me lo censuran y el otro lo suba a facebook pero si he subido la verdad si he subido la semana pasada subí dos esta semana voy a subir a lo mejor dos o tres pero ya saben suscríbanse yo soy compa pelos y no pica la verga compas bye